Vale, entonces voy a debuguear a ver por ahora cómo voy, ¿vale? Entonces me pongo aquí mi puntito de ruptura Nada, no me dejan A la izquierda, ¿verdad? ¿Está o no está? Sí, como no está esto Vale, bueno, pues entonces voy a debuguear Sí, switch Vale, entonces me voy a meter dentro del método, ¿vale? Aquí, para meterme dentro del método es F6, no, F5, F5 F5 Vale, aquí F6 F6 Vale, F6 F6 Vale, elementos cámara, me pongo encima Me dice que hay 159 Ah, no, 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 no No, no hay 159 Ahí, no, no, es que pone ahí de 159 Digo, que raro tantos Hay 36, ¿vale? Vale, F6 Vale, entonces me creo un nuevo objeto cámara, ¿vale? Atención Vale, voy metiendo, ¿no? Vale, llevo aquí Tengo un objeto cámara ¿Vale? Con su latitud, su longitud y su URL ¿Vale? Y la meto Vale, sigo Pa, 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 pa Y la meto Pa, 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 pa Vale, estoy a puntito de poner Voy a poner el puntito de ruptura ahora en la 47 ¿Vale? Y voy a darle a este que es todo recto, ¿vale? Que es F8 Entonces F8 va a seguir todo recto hasta que se pare ahí Y ahora tenemos lista de cámaras Atención, lista de cámaras ¿Vale? Vamos a ver la lista Por ejemplo, la cámara 0 Que alguien se acuerde de estos números, por favor 40,4877 ¿Lo veis? De latitud Vale Me voy a la 1 Ábrete, Sésamo ¿No se va a abrir o qué? ¿Por qué no se abre? Ah, vale 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 Eh No sé por qué no se está viendo aquí Pero os digo una cosa Es que se está abriendo A ver, es que ¿Sabes lo que pasa? Que el objeto cámara siempre es el mismo Es un ArrayList que tiene metidas 177 veces el mismo objeto cámara ¿Vale? ¿Por qué es el mismo objeto cámara? Porque yo crear, crear Solo he creado uno Y luego lo que he hecho ha sido Ir cambiándole los valores Y metiéndole en el ArrayList ¿Esto lo veis? ¿Vale? Es el mismo objeto cámara Yo quería que se viera más claramente Pero es el mismo objeto cámara Si yo esto Si yo esto Voy y pinto el HTML Me encuentro todo el rato la misma foto La misma gratitud Y la misma longitud ¿Vale? ¿Qué hay que hacer? Crear el objeto cámara Cada vez que hay un objeto cámara ¿Vale? Cada vez que hay un objeto Aquí cada vez hay un objeto cámara diferente ¿Vale? Eso es lo que yo quería enseñar ¿Vale? Bien Seguimos donde estábamos Que es aquí en cámaras principal Ya tengo mi lista de cámaras Ahora me voy a crear mi Crear HTML Me creo la clase ¿Vale? Se crea el método Eh... Perdón ¿Dónde estoy? Se crea el método Crear tabla Eh... No, que es Así Vale Y devuelvo un string ¿Este string que tiene? Bueno Este string Empieza HTML Igual Y me creo la cabecera ¿Vale? HTML Head Voy a cerrar el head Eh... Body ¿Vale? Bueno Podría poner el title Y todo eso Pero no voy a complicarme Y ahora ya sí Voy a recorrer Dime Sí ¿Vale? Desde igual a cero Mientras y sea menor que La longitud de lista de cámaras Y más más ¿Vale? ¿Qué hago en cada vuelta? A ver A mí me gusta hacerlo poquito a poco En plan De lista de cámaras Get i ¿Vale? Y de ese get i Devuélveme La latitud ¿Vale? O sea No quiero hacer grandes Líneas de código O sea Muy largas Lo mismo para la longitud Y lo mismo para la url Y esto es get donjitud Y esto es get url ¿Vale? Bien Y ahora Al html Bueno Al html Aquí hay que Decirle que Voy a meter una table Bueno Casi todos le estáis poniendo borde Así que yo también ¿Vale? Vale Eh Perdón Html Minúscula Bueno Vale Le podría poner un table header Le pongo table header ¿Vale? Vale Y aquí Eh Foto ¿No? Eh Perdón Vale Vale Eh Bueno Al table header hay que poner también table row Vale Entonces aquí para cada línea Para cada lista Para cada objeto de la lista de cámaras Meto un table row ¿Vale? Eh Bueno espera Esto va a hacerlo abajo Meto un table row Meto en un table data La latitud Lo mismo para la longitud Y bueno para la url lo mismo Longitud Y para la url Eh Lo mismo no Porque aquí lo que tengo que meter es Table data IMG SRC Igual Atención La url Viene a partir de la triple w No viene el http delante Entonces tengo que meterse la mano ¿Vale? Htp Dos puntos Barra a barra Y concateno Con la Url ¿Vale? A ver ¿Cómo va esto de las etiquetas? ¿Cómo va esto de las etiquetas? Ah Esta comida Siempre va aquí ¿Vale? Yo creo que así está bien Y Eh Le cierro Ahí va Con un table row ¿Vale? Cuando termino Cerro con un Cerrar table Y ya Cerrar body Y cerrar html ¿Vale? Bueno ¿Habéis visto? ¿Veis algún error así? ¿Cuál? ¿Sí? Ah Vale Gracias ¿Alguno más? Vale Bueno Aquí hay que hacer el retorno html ¿Vale? Entonces Volvemos donde estábamos Aquí tendría el html Me quedaría crear el método De grabar html ¿Vale? Me lo va a crear Vale Este lo que hace es Se crea un file writer Os recuerdo que el file writer Recibe dos argumentos Bueno Puedes recibir dos argumentos Un file y un boolean O un string y un boolean El file y el string son básicamente el mismo Que es donde está el fichero Y el boolean Es true Si quiero que sobre O sea Es true Si quiero que añada Y es false Si no quiero que añada Si quiero que se cargue todo Y haga uno nuevo ¿Vale? En este caso Lo suyo es que haga uno nuevo Porque Si no Tendría Si Si añadiera Tendríamos Como dos páginas web Pues html Body y todo el rollo ¿Vale? Y eso no tiene sentido Así que Le vamos a poner a false ¿Vale? Lo digo porque Por ejemplo Para 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 la agenda Si que queríamos que añadiera ¿Vale? Entonces Mi file writer ¿Vale? Le pongo la ruta de salida ¿Vale? La ruta de salida Y le pongo un false ¿Vale? Para que no añada ¿Vale? Este file writer Lanza una excepción Que rodeo con un try catch ¿Vale? Aquí hago directamente File writer .write El html Que me están metiendo Y file writer .close Y yo creo que ya se puede probar Y ver si esto funciona O no Vamos allá Le da el play Pues no sé Como no he puesto ningún System Printline Ni nada Bueno Tenemos aquí tabla cámaras Bueno En principio No repite Las imágenes Parece Por cierto Bueno Bueno Iba a decir Un 10 por el ayuntamiento De Madrid Que ya tiene aquí Pero no O sea No va mal O sea Ha habido veces que ha ido peor En el sentido de que Me refiero a que Nos está dando la imagen De las Por ejemplo 16.48 ¿Vale? Está bastante bien Porque yo Esto lo he visto veces Que está de Un día antes O sea Está la imagen La foto del día anterior ¿Vale? Entonces bueno En principio Según ellos Actualizan cada 10 minutos Pero No sé Porque no creo que haya empezado A corregirlo O si O a lo mejor Lo he descargado hasta ahora ¿Sabes qué? Como este fichero Lo he descargado Puede ser Igual Igual Estoy aquí porciando Del ayuntamiento de Madrid Soy otro que lo hace mal Bueno entonces Esta parte Entendida Bueno aquí habría que Bueno aquí Habría que poner Eh Limitar el ancho ¿No? Para que todo quedara Más o menos igual ¿Vale? Pero la verdad es que Con esta nítida de imagen Da pena ¿No? Vale Bueno Eh Siguiente parte Lo de Lo de Los mapas De De Google Maps Voy a parar aquí La grabación esta Y voy a seguir con lo otro ¿Vale?